Yo quiero que vayamos a conocer a la Delio Valdés, que es una orquesta que recrea la cumbia colombiana típica de los años 40 y 50. Así que en este mapa musical, en donde estamos recorriendo la cumbia y distintas agrupaciones, seguramente conoceremos instrumentos y demás, vamos a conocer a la Delio Valdés. Mi nombre es Santiago Moldovan, yo toco el clarinete en la Delio Valdés. La Delio es un poco el proyecto que todos juntos, con toda la orquesta, llevamos adelante. Es una orquesta de cumbia, que se asemeja un poquito a las orquestas tradicionales de cumbia colombianas de los años 40 y 50. Nosotros retomamos un poco ese repertorio y ese estilo de música y bueno, también le ponemos lo nuestro, indudablemente. Soy la negra Gladys de Carmen Tarabia, canto en la Delio Valdés. La orquesta trata un poco de retomar este trabajo que empezaron hace unas cuantas décadas en Colombia, la fusión del jazz con la cumbia. Y para mí hoy es mi proyecto. Entonces eso es un aprendizaje constante, no solo en lo musical, sino también en la vida misma. Cantando una cumbia, la burra y el rengo, rezan al andero y le piden perdón. Cantando una cumbia, la burra y el rengo, se alejan del barrio por una traición. Camboreros de Michoacán, esquivalos a placerse con andar. Resonando una caja, va marcando el paso de aquellas cumbitas que han de sonar. De aquellas cumbitas que han de sonar. Muchas veces vos estás tocando y siempre uno trata de dar el máximo, ¿no? De ofrecer el mejor show y de brindarse por completo. Pero hay algo como de lo que uno genera a la gente que vuelve y que te retroalimenta y hace que redobles la puesta, digamos, que te alegra y todo eso como que se nota. La interacción que se da a través de este género, de esta música, de esta orquesta con el público es como muy similar a lo que veía yo por ahí de los documentales, de las cantoras, de las viejas cantoras de Colombia. Ya no solo de la cumbia. No creo que haya un sonido puro, pero sí creo que está bueno ir resignificando esa funcionalidad. Resignificando por el contexto, pero volver como a esa idea del disfrute, del goce, de la pasión, ¿no? Que cada vez que tocamos sale. Salvando las distancias, nosotros estamos en Argentina en el 2013 y la cumbia tiene cientos de años de existencia. Creo que hay algo en la esencia del género y de lo que hacemos que no ha cambiado. ¿Qué es eso? Lo que le produce a la gente y lo que nos produce a nosotros. Cuando suena la cumbia, cuando se escuchan los primeros compases, estamos todos en la misma, estamos todos disfrutando de lo mismo y nos hermana a todos, digamos. Nos olvidamos un poco de nuestros lugares, de nuestros pesares, de nuestros problemas y nos dedicamos a disfrutar.